¡Ey! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soldan dos! ¡Soldan dos! ¡Venga! Con la calle llena de hojas muertas Con mi sombra voy por la tarde a ver a su vez Medio sombra en automático ¡Arriba, venga! Cae la lluvia sobre mi cabeza Pero nunca solta las ideas, no ¡Venga! Para no ser donde guardo las penas No le queda sitio para mamá Al que desabra la puerta, no se mancha Él hace el mismo tueta Lo que hay en sus huesos Se nubre y por cien Estoy por él Suspira en silencio Me dañan los dedos Estoy por él ¡Ey! ¡Arriba, venga! En la noche de final de año Me decías mientras que bailábamos ¿Qué me decías? No, a ti, a ti, venga Al llegar el día caminamos Juntos en la mano y nos besábamos Como si solo me daban un saludo Antes de que el mundo hiciera excepción Están como todos los ojos tan desesperados Cien, hasta el mismo tuéctano que hay en mis huesos En un rico y ser, estoy por él Suspiro en silencio, me daño en los celos Estoy por él La primavera y después del verano Fueron luchas como nunca jamás Que no llenaré aquel día Que se declare Que no llenaré aquel día ¡Venga! ¡Arriba ese espalmán! ¡Venga! Están como todos los ojos tan desesperados Esperando fiel Con todos los nervios cargados Sincere su posible una vez Quiere volver Suspiro en silencio, muriendo de miedo Estoy por él 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 ¡Era! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!